Luego del polémico caso del deceso de Eduard, el obispo emérito de Oaxaca de Juárez, José Luis Chávez Botello, llamó a todos a hacer conciencia y revisar nuevamente el proceso de este caso, y exhortó al Estado para que analicen su manera de actuar en la política y de ejercer sus cargos públicos. No todas las maneras de hacer justicia podemos hacer leyes, pero si hay algo que no está funcionando, es un llamado serio a revisar y a reformar, porque se corre el riesgo, entonces como ha habido algunos casos, o de condenar a inocentes, o de liberar a quienes sí han cometido mal. No basta estar de acuerdo en el proceso de la vida humana, no basta estar de acuerdo y hasta tener leyes y quedarnos allí, si la puesta en práctica no está de veras ayudando a la convivencia pacífica y a la justicia. El también administrador apostólico de la Verde Antequera, recomendó que si las cosas no están funcionando, es importante volver a revisarlas para no condenar a inocentes o liberar a quienes en verdad están cometiendo el mal. Yo pienso que es un llamado a todos, un llamado a todos a revisar, no solamente que se revise el proceso, el íter de juicios, sino todo en general, revisar la manera de actuar la política, la manera de llegar a cargos públicos, la manera de ejercer ciertas funciones en la sociedad, no solamente servicios públicos, otros no. Para mí es un llamado también personal que nos hace esto. Es por ello, hizo un llamado a toda la sociedad, pues dijo, no basta estar de acuerdo en el proceso de vida, tener leyes sin la puesta en práctica no ayuda a la convivencia pacífica y a la justicia. Chávez Botello sostuvo que corresponderá a los encargados de impartir justicia la manera de actuar y de los involucrados, pero exhortó a las instancias responsables de llevar estos casos, tener el valor de mantener su postura cuando se constata que las acusaciones están apegadas a la verdad. Pero cuando no se tengan elementos para acusar, es importante también tener humildad para retractarse. Esto le tocará, por supuesto, a quienes tienen autoridad en ese campo de la procuración de justicia, pero también tener el valor de mantenerse cuando de veras se constata que está pegado a la verdad, a la verdad y al bien, ¿verdad? Hay que mantener mientras no se vea claro, pero sí, cuando se ve claro que no se apega a la verdad, hay que también tener el valor y la humildad de reconocer que hay que enderezar. Punto. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.